¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque en el día de hoy Wolfstein 2 The New Colossus ha presentado su trailer de lanzamiento que estáis viendo en la otra pantalla. Brutal trailer que os recomiendo ver a toda pastilla y a tope de resolución porque este titulazo que llegará el próximo 27 a consolas y PC. Bethesda ha distribuido el trailer de lanzamiento, el videojuego de acción en primera persona que si todo va bien lo veremos aquí en el canal. Nos llevará ya sabéis a combatir a las tropas del Rage en Estados Unidos ocupados por nazis. El juego que llegará a consolas y PC este octubre, ya sabéis, se espera también en Switch. Nos ofrece diversión a raudales. El trailer de lanzamiento ofrece un pequeño adelanto de la historia, algunos elementos inéditos y un cameo inesperado, aunque lógico, que os invito a descubrir. Está en la fuente de la descripción. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí, super like, comparte la información y comenta si a ti esta saga también te encanta. A mí desde luego me encanta y yo creo que es una de las sagas infravaloradas por todos porque es muy divertido de jugar, os lo digo de verdad. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!